Las economías emergentes deben prepararse para posibles tiempos difíciles cuando la Reserva Federal estadounidense suba sus tasas de interés, un contexto al que se suma la desaceleración económica por la variante Ómicron del coronavirus, advirtió el Fondo Monetario Internacional, FMI. El fondo que publicará previsiones económicas actualizadas el 25 de enero indicó que por el momento continuará la recuperación económica tras la pandemia este año y el próximo, pero los riesgos para el crecimiento siguen elevados debido a una pandemia que se recrudece obstinadamente, indicaron los funcionarios. La muy contagiosa Ómicron se expandió como reguero de pólvora por el mundo desde mediados de diciembre, provocando numerosos récord de contagios en la última ola de esta crisis sanitaria global. Ómicron, que parece causar síntomas más leves que otras variantes del virus, está llevando a algunos países a reinstaurar medidas sanitarias que podrían afectar al crecimiento económico. La Junta de la Reserva Federal o el Banco Central de los Estados Unidos indicó que elevará sus tasas de referencia antes y de forma más agresiva de lo planeado, para contrarrestar la fuerte inflación en Estados Unidos, que golpea a los hogares y el consumo el motor del crecimiento del país. Tasas más altas implican costos de financiamiento más elevado, para las economías emergentes en particular, aquellas que tienen deuda en dólares. Muchos de estos países ya están rezagados en relación a la recuperación económica global y, por lo tanto, tienen menor capacidad de absorber gastos adicionales. Los bancos centrales que están subiendo sus tasas de referencia para combatir la inflación deberían enfatizar en una comunicación clara y consistente, para que la población entienda la necesidad de contar con precios estables, añadió el artículo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.